El poema épico La dragontea describe cómo el explorador inglés Sir Francis Drake navegó a través del Golfo de Venezuela en 1595. Apuntaba al cercano lago de Maracaibo, hogar de una colonia de españoles que planeaba derrocar. Al acercarse Drake, se acercaba a la desembocadura del lago en la oscuridad. Su plan fue de repente y magníficamente frustrado. Enormes relámpagos iluminaron el paisaje, exponiendo a la flota como si fuera de día, lo que advirtió a los españoles de sus intenciones. El lago de Maracaibo es el lugar más tormentoso en el planeta. El enorme cuerpo de agua a más de 13.000 kilómetros cuadrados es un lugar de tormentas perpetuas. Tormentas eléctricas braman por encima hasta 200 días del año. Cada evento ensordecedor dura varias horas. Los rayos en el lago de Maracaibo son el resultado de cargas eléctricas opuestas que constantemente se acumulan en las nubes de tormenta. Al haber una diferencia suficientemente grande entre las cargas, dentro de la nube o entre las nubes, y la tierra abajo, se forma una chispa que se convierte en un rayo. Los rayos caen sobre la tierra alrededor de 350 millones de veces al año, en promedio 11 por segundo. Lo sabemos gracias a los satélites en el espacio y ascensores en el suelo. También podemos medir la densidad de rayos de la tierra, que es la frecuencia de destellos de rayos en un kilómetro cuadrado. Saber dónde caen los rayos y con qué frecuencia revela los lugares más ricos de rayos de la tierra. En las regiones polares puede haber sólo un rayo en varios kilómetros cuadrados cada año. Entretanto, la densidad de rayos en el ecuador arroja un promedio de decenas de rayos por kilómetro cuadrado a causa del sol que da más calor provocando tormentas. Sin embargo, ninguna parte se puede comparar con el lago de Maracaibo, donde un rayo cae en promedio 250 veces por kilómetro cuadrado, la densidad de rayos más alta de cualquier lugar de la tierra. Varios factores convergen para crear las tormentas aparentemente eternas del lago. En primer lugar, el lago de Maracaibo se encuentra a sólo 10 grados al norte del ecuador, así que hay una gran cantidad de energía solar para alimentar las tormentas. Las tormentas eléctricas también requieren vapor de agua para alimentarse, y teniendo las aguas cálidas del Caribe tan cerca, hay un suministro sin fin. Por último, los bordes sur y oeste del lago están rodeados por dos enormes macizos montañosos, y los vientos fríos que surgen por estas pendientes hacen subir el aire caliente, desestabilizando la atmósfera y creando nubes de tormenta. Estos ingredientes se combinan para dar lugar a la más impresionante tormenta del planeta, un verdadero espectáculo para la vista. Hace siglos, Sir Francis Drake, pudo haber maldecido la intensa iluminación del lago, pero hoy en día, los marineros en realidad aman este fenómeno. Lo llaman el faro del Maracaibo, y es utilizado como un faro natural para iluminar su camino a través de los mares. Sigue aprendiendo sobre el increíble poder de la naturaleza con este video, y descubre qué causa las inmensas y destructivas oleadas de tsunamis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!